Estamos, seguimos. En esta primera noche de teatro serán nueve días, hasta el próximo día nueve, de febrero, claro. Y ya lo decía el sábado pasado, la coronación, ¿no? Disculpa que me ponga aquí, pero es que Emilio me tiene manía, con el foco. Hola, Emilio. No, es que ahí no se te ve, ¿a qué no se debe? Si yo me pongo aquí, tiene que seguirnos. Qué graciosa. Decía Miguel, es inevitable, hoy hemos entrado en esa espiral, me voy a poner esto aquí, yo sé que no queda muy... Es que es verdad, es tan grande los folios. Gracias. Nos decía que hoy hemos entrado en esa espiral, en esa línea que se va rizando, se va volviendo una espiral, para salir de ella el 17 de febrero. Estamos ya metidos en los carnavales, en la semana de concurso. Las madres de los colegios, de las guarderías, están ya con los disfraces, dando puntadas, porque en la cabalgata... Dicen, en la cabalgata infantil, dicen, ¿no? Infantil, el desfile, sí, la cabalgata infantil. El desfile del viernes, diremos, preludio. Dentro de una semana, justamente, el viernes que viene. Exacto, exacto. Estamos ya dentro de esa espiral. Los años cuando... Los que hemos visto pasar tantos años, que vamos a recordar una etapa, pero lo que pasa es que la vamos a recordar un poco así, de aquella manera, ¿no? A jocoso, en plan jocoso. Pero los que hemos visto pasar años de carnavales, Pepe Comercial, Pepito, Pepe Columé Reyes, él siempre decía que los años, cuando los años venían de vaca flaca, yo no quiero nombrar la palabra ni el discurso de, ay, que ve que está... Nada, estamos en carnaval. Pero no solo de vaca flaca, perdona, porque yo sé ya lo que vas a decir, sino tan cerca de la Navidad, también. Pues todo eso, los carnavales, se agudiza mucho más el ingenio y salen cosas como la que ha salido antes, como lo que va a venir ahora, luego, dentro de un rato, la cabalgata. Y se va a notar en la calle, porque aunque no haya lo que tiene que haber... Miren, yo vi ayer noche... Perdona, sí hay lo que tiene que haber. No, bueno... Hay ganas, también. Sí, pero espera... Eso es lo que tiene que haber en carnaval. Sí, no he llegado ahí, no he llegado ahí, no he llegado. Tiene que haber ganas, eso está claro. Pero eso es lo último que podemos perder, las ganas de hacer cualquier cosa. ¿O no? Bueno, pues yo ayer vi a una agrupación buscando los contenedores para reciclar. Por cierto que la peña de la que acabamos de darle el trofeo, esa placa, Paquito, son los reciclados. Y no olvidemos que el año pasado salió un grupo espectacular en la cabalgata, sobre todo con muchísimo colorido de materiales reciclados. Eso es a nosotros, Miguel. Ya, me voy a poner aquí. Es que nos han dicho que nos tienen que dar una... que hacer una señal, pero sí. No, ya está, ya me la han hecho, ya me la han hecho. ¿Y vienes con un genio? ¿No he visto la señal? Bueno, eres la peña de las monjas. Dame mi chuleta, anda. Ahora sí la quiero. Gracias, oye, gracias. No te rimes mucho por ahí. No. No, porque... Bueno, ya el año que se hizo en el Teatro Cine Victoria, creo que eran los Peter Pan, Vicente Jaime me dio un susto. Mira, ¿se acuerdan del año aquel del 92 cuando... Me encontraba una noche media jumao, viendo pasar a las viudas y me... No lo sabéis. ¿Por qué no hacemos una burga? Me caché en diez. Oh, hermana, hermana, ¿qué ha pasado? Que la olla sa... Pues eso fue en el Teatro Cine Victoria. Parece que estamos en otros carnavales. Hermana, hermana, ¿qué ha pasado? Qué pirpi. Tiene unos pocos de años, sí, claro. Yo no recuerdo si fue en el 91. Estamos de la misma edad. Estamos de la misma edad. En el 91, 93. Antes estaba por ahí para que haya que esos carnavales, pues tiene que pasar cosas, por ejemplo, estaba por ahí Fernanda Aguilera. Fernanda Aguilera, Fernandito también, que ya el pobre... Vale, Fernando. Un aplauso para Fernando, que este año no sale el hombre. ¿Te has fijado? ¿No sale? ¿Dónde está? ¿Tú no vas en el coro, Fernando? No. Bueno. Hermana, hermana, ¿qué ha pasado? No. No. Bueno, es igual. Están listos ya. Es que me parece. Estoy escuchando. Vamos. Creo que es a nosotros. La peña a las monjas. La peña a las monjas. Y la peña a las monjas nos trae este año un tipo curiosísimo, porque en sus filas seguro que no van personajes que se parezcan ideológicamente a lo que traen. La... Yo no lo sé, por eso no te... Bueno, no lo voy a desvelar. La dirección, la letra y la música de la agrupación. ¡Pues! El diseño de la agrupación y la confesión de Toñi Álvarez Beltrán. ¡Pues! El decorado de la agrupación, perdona. El año anterior no daban miedo, ya no damos miedo, pero este año les aseguro que dan miedo, porque ellos son o vienen o van a hacer una parodia de aquellos maravillosos años. Un fuerte aplauso para la primera mura de este año. A partir de este momento queda totalmente prohibido el derecho a reunión. manifestación y libertad de expresión. ¡Todo el mundo en pie! ¡Todo el mundo en pie hasta el sardo! ¡Que vamos a recibir a su excelencia! Hemos repartido una octavilla para todo el idiota que todavía no se sepa la letra. Y perdonen por esta voz tan extraña, pero es que la tengo cascada en la última tona que dio Pepe Bienba en el pito de caña. ¡Cosmeta! ¡Todo el mundo en pie! ¡Todo el mundo callado! ¡Españoles! ¡Franco ha vuelto con dos cojones! ¡No me cedlo en la puerta! ¡Música, maestro! ¡Odastorio! 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 ¡A sus pies! ¿Qué está pasando en la patria? ¡Dile nada que ya no estamos los que tenemos que mandar! ¡Que una gaviota y un águila, yo mismo dejo! ¡No me interesa! ¡Odastorio! ¡Ese es una pesadilla! ¡Ecoñado que ganaban los rojos las elecciones! ¡A las fiestas típicas de invierno la llaman carnaval! ¡Y los grupos critican a los otros! ¡Odastorio! ¡A la iglesia! ¡Odastorio! ¡A los recortes! ¡No se preocupe usted que le hemos puesto una de las nuestras! ¡Isabel López! ¡Buena patriota! ¡Odastorio! ¡De verdad que sí! ¡Los tanque a la calle! ¡No, preselecnia no! ¡Ahora se hace de otra manera! ¡Política! ¡Y furbo! ¡Sala a la calle y grita vos! ¡¿Quién dice que el rey no está muerto?! ¡Si está en la flor de la vida! ¡Si se puede marcar Tortuga en el cericón! ¡Doctor Mastaro! ¡Búsqueme Asociación Francisco Franco en el Mueble! ¡Qué pobre otro estudio! ¡No puede ser! ¡Sale una tienda de muebles! ¡Pisa morena! ¡Pisa cortado! ¡Mujera graciada! ¡Pobo la madre que la parió! ¡Qué poco nos va a durar Paco! ¡Por Dios! ¿De dónde viene Camme? ¡Con orzobispo te dan a huerta! ¡No me diga Camme! ¡A la noria! ¡Qué poca gracia ha tenido siempre! ¡Por Dios! ¡Meno a mí! ¡A tu España pusiste calazón! ¡Cállate Camme! ¡Monselloso obispo! ¡Que te cuesta la pata para la iglesia! ¡Venga de una conferencia! ¡Pitisco Pán! ¡Que ha ido en matricular la iglesia de los dolores al ayuntamiento! ¡Y allí observa de quien quien tenga el nombre al Padre, al Filí y al Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Amén del Padre, del Hijo, del Hierro, del Cuñado, del Abuelo, del Sobrino, del Primo, del Amigo, de la Quegó y de los Asesores! ¡También! ¡Oh, Dacobio! ¿Por qué tiene tanto asesor el ayuntamiento? ¡Si solo tiene una planta! ¡Suscríbete! 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 ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Gitano, me cago en tus que estas! ¿Qué es más aquí? No, no, Supremo, que me han querido desahuciar con los quince, señor Unbeli. ¡Fa! ¡Quince! Yo soy evangelista, me han querido dejar en la calle con mi mujer, mi suegra, sin cobrar la ayuda de la independencia. ¡Fa! Supremo, me han querido quitar esta media de mi sol de una dimensión. ¡Será de tres dimensiones, borranco! No, Supremo, las otras dos se las llevo el barco. ¡Claro! ¡Queremos vivir como los señores! ¿Tú sabes lo que es el I.B. 35 y la prima de riesgo? ¡Claro que sí! Yo tengo una prima que es I.B. 35, que cada vez que salten de él, está en riesgo. ¡La motocuela, gitano! ¡Oh, doctorio! ¡Qué pedazo barbo de pescado! ¡Perdona que le corrí a su excelencia, me lo ha traído hasta el marido de Antonio Grau! ¡Oye, así me estaba tanto! ¡Mitadito! ¡Tú estará al acuerdo con los recortes! ¡Si yo recortándose el mejor! ¡Yo antes tenía un Yorkshire y ahora solo tengo un York! ¡Tú vuelo, gitano! ¡Tú no pelas rojo, no, hijo! ¡Rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Mitadme como tú vuelas! ¡Esta es la España que nos ha quedado! ¡Se cazan las invertidas! ¡Se cazan las invertidas, por Dios! ¡A la selección española la nuestra le dicen la roja! ¡Pero lo que ya no me explico es que los señores se hacen a coger mojón del perro con un plastiquito! ¡Pero esto se va que vaya que mandamos nosotros! ¡Así que viva tú! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva nuestra señora alcaldesa y sus sagrados concejales! ¡Viva! ¡Y viva no, porque Rajoy me parece muy flojo! ¡Españoleado, Tartobio! ¡Españoleado! ¡Es el King del movimiento! ¡Españoleado! 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 Acordarse del pasado, no vuelvas a tropezar Comen y disfrutan, viven mejor que los demás Y siempre a costa del obrero Pero lo que para nosotros es robar, ellos lo llaman Españolea. Españolea, 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 que está vivo viviendo, hambre está Españolea. Españolea, Españolea, que está vivo viviendo, aquí, 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 Españolea. Pañou. ¡Atenio, bolita! ¡Hitamito! ¡Ven! ¡Va a subir! ¡Ven a que le va a comenzar! ¡No me interesa! ¡O da polio! ¡Dos, dos! ¡Hitamo! ¡Acercate un poco más! ¡Un poquito más! ¡Fa! ¡Fa! ¡No sea usted tan duro con él, su excelencia! ¡Lucieno, grabé! ¡Las pruebas del delito! ¡Grabé! ¡Me traíste los portitos! ¡Los buenos! ¡Gitanos! ¡Cántame, me dijiste! ¡Cántame! ¿Qué pasó en la caseta? ¡Con nace un primo, con los chavalitos de carnaval y poseen unos cartelitos! ¡De la muchachita esta y del carborotarse que se llama Paco! ¡No sé de yo, no! ¡Tranquilo, caudillo! ¡Este se va a llevar más tiempo que tú gobernando! ¡Algo más que decir! ¡Hasta ahí puedo leer su primo! ¡Primer paso doble! ¡Pah! ¡Al cuartelillo! ¡Pam, pam, 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 pam! Y en la puerta en la caseta dos carteles que rendió comentar que es un clavo colgaron como si fueran dos chorizos a dos gobernantes del pueblo español ¡Pam, pam, 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 pam o vamos a tener que recortar el ratito de los carnavales. La fuerza de ley y el orden siempre estuvo con el pueblo. Nosotros nos amenazamos, siempre solemos vertir. La zona azul se le ocurrió la misma noche que el hogar le iludió. Ella está bien, se le hizo amar, la humbra y vergüenza de un buen alcalde español. Cuidadito, chavalito, que las artes las tenemos por el mango. No amenaces con el voto, mi futuro ya lo tengo asegurado, que vedamos por vosotros. En la caseta de este pueblo allí nos encontrarán. Y además tienes que agradecernos que el día de la calle Fuego se puso en petal. ¡Gracias! 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 Si estás agobiado de llevar el padrio, no te agobies y mándalos a tomar una mirilla. ¡Aplausos! ¿Y los positorios los tienen que pagar? Desde luego que la gente se queja por nada. ¡Los grifes, doctorio! ¡Los grifes! ¡Esos son los que tienen que venir, los grises! ¿Qué si el niño del pobre quiere estudiar? ¿Qué si se tienen que calentar tan vergüenza, señora? ¡Los grises, doctorio! ¡Supremo! ¿Pero por qué decís tanto los grises? Desde luego, después de he citado un alfabeto. ¿Tú no sabes que la tele va a estar al plan Quinebro? ¡Segundo paso doble! ¡Arco Arterillo! Que la fuerza de orden público de España Siempre viene a controlar la situación No vayas en que por culpa de un mal golpe Pueda caer no una grave sanción ¡Dialo! Grande y cercana con el pueblo Quiere antear Y tiene un hombro donde llorar Y si acaso alguno se te da la vuelta Es cuando viene De aprovechar Las medallas que tengo colgadas Por vosotros he podido ganarlas Que yo puse la porra en la mar Y ustedes pusieron la espalda ¡Supremo! 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 ¡Que están rodeando el congreso! ¡Esto se muevan a rodear el perro! ¡A que vivíamos con las puertas abiertas de España! ¡Si no había nada que robar! ¡Aquí hace falta más seguridad! ¡Más policía nacional! ¡Supremo! ¡Si ese es el lema de los gitanos! ¡Policía! ¡Nacional! Las luces de mis pulmones Son alegres discotecas Chorrito y pelotas de goma No podemos divertir Que protestar se puede hacer Pero con orden y no todos a la vez Si es la tensión la aguanto bien Y sin embiñar La otra mejilla pondré Y pesarse Tranquilito Cada uno pa' su casa con sus hijos Uno piense Uno abre Que la tele ya lo deja bien clarito Colaboran Por nosotros La sociedad te lo da todo Incluso la felicidad Con su casa, tu esposa y su tele Los domingos al pulmón ¿Pa' qué quieren más? No. ¡No! ¡Hay que tenerla siempre! Me acuerdo. ¡Vinó a policía nuestros olivanes! Le han regalado una tablet al papa a todos sus cardenales para cable por whatsapp, el web y otras redes sociales. El otro día apuntó algo para que todo el mundo sabía que los tres reyes magos llegaron desde Andalucía. Se sabe por qué los reyes solo trabajan al año un día. Ha publicado de que la mula y el buey no pudo estar en el portal. Pero mantiene que había un ángel volando y una mujer virgen preña. Desde que tiene tablet, papa Benedito, hay un gran debate con sus disparates. A mí me parece que a Benedito le han dado una tablet de chocolate. ¿Quién dice que yo robo y oprimo a los obreros? Hago lo mismo que los políticos y los banqueros y no me escondo tanto. Yo hago lo mismo. Soy blanco. Supongo que habrán visto al que se ha tirado de las alturas. En otras subió tan alto que con la mano tocó la luna. Hay que tener dos huevos así de gordo para tirarse. Busca emociones fuertes del parapente, se quedó harto. Lo va a contratar marismas pa' que el pedido llegue en un salto. A comprobado que se ve en el espacio, la gran muralla, el Everest. Se ve un trocito chico de río Amazonas, un pico de la Torre Eiffel. Le preguntaron, Félix, que se ve de España, de la tratofera. Un momento espera. En Isla Cristina se ve la mierda que tiene el suelo de las palmeras. ¿Quién dice que yo robo y oprimo a los obreros? Hago lo mismo que los políticos y los banqueros y no me escondo tanto. Yo hago lo mismo. Soy santo. A ver, los papeles, los bocadillos, no tiran al pasillo. Si no, no hacen la comunión a los chichillos. ¿Vos, señor? ¿O da stadio? Te saludamos, vamos. No, idiota, me estabas castidando. Dejadme solo. Querido Franco en su soledad, ahora solo es fajo. En mi ausencia dirán de mí que solo fui un dictador francafado. Cambiarán los nombres de nosotros de la calle y mi estatua al caballo. Olvidarán que por mi patria yo te he matado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo estás? ¡Cuál caballo! Habla, pueblo, habla. Habla, libertad. Que yo por los huevos me lo voy a pasar. ¡O da stadio, vamos despechando los adultos del país! ¿Cómo lo están llevando los ministros? Lo están llevando bien. Se lo están llevando bien. ¡O da stadio, el ministro de economía tiene que cortar el grifo del pano! Eso, primo, sin agua va a dejarlo. Baja las pensiones. Eso, primo, eso le viene bien a la viejecita para que no suban tantos escalones. Y respetar nuestras tradiciones. Tengo nombre, Montoro. Si tiene nombre de polvorones. O Factorio, feriedad. No, su Excelencia, no. La palabra es... Austeridad. Es pagar la hipoteta pa' con manteca sos. Austeridad. Que parezca una Nancy la pobre abuela porque ella promesa los sándalani, la mierda que ha crecido ya. Es quitarle la paja a los funcionarios de la Navidad. Eso es una puta, no es austeridad, austeridad. Eso, primo, eso no le gusta a los civiles. Siempre están diciendo harto ahí a la austeridad. O Factorio, el trabajador tiene que trabajar de veinticuatro horas, veinticuatro horas. Y tiro porque me toca. Tenemos la ministra Pañez, que tiene la misma cara que los pollos que llevan su apellido. ¿Cómo va a dejar sueldo del trabajador? ¡Congelado! Y bien cogelado, Pactodio, aunque de esta no me fío, ha puesto la oficina del INE en la capilla del Rocío. Reforma laboral, viva la patronal, quítate la paga en los puentes, y si quieres protestar por la reforma laboral, si quieres palo, sin duda lo habrá. Golpe a golpe, te dejo tieso. Arriba vos te pega un tirorí, abajo vos te pega un tironero, el ritmo de moda a los cuarenta y en este 2013 se lleva mucho más. Lo bailan los estudiantes jubilados y obreros. ¡Qué excelencia que la carga a los rojos! Abajo vos te pega un tirorí, lorí, abajo vos te pega un tirorero, aunque ahora no se falta mi trayecta porque con la hipoteca se mata mucho más. ¡Oh, doctorio! Ha llegado a mis oídos aire de este espalatismo y España es una e indivisible. Me cago en el catalán, en Juan Manuel Serrán y en la vieja de casa Carradella, siempre pensando en la vela. ¿Tú sabes cómo se llama el presidente de la Generalidad? ¡Cómo, doctorio! ¡Arturo Mas! ¡Más! ¡Pos más guardia civiles para allá! Lo tenemos que españolizar y eso se hace a través de la cultura. Los niños tienen que saber los ríos y sus afluentes, los montes que tenemos y cuanta isla tiene Mallorca. ¡Pregúntelo al Margarit! Los niños con los niños, las niñas con las niñas... ¡Los rojos católicos! ¡Mercés campeador! ¡Sánchez dragón! ¡Miche! ¡Utragueño! ¡No fue excelencia, el de la razaria! ¡El delantero del área! ¡Por cierto, doctorio! ¿Cómo va el Real Madrid? ¡Eso ha cambiado ya! ¡Ahora lo oyen un portugués! ¡Su máxima estrella es otro portugués que deja el dinero en el Espíritu Santo! ¡Al menos un buen cristiano! ¡O doctorio! ¡El ministro de Educación lo está haciendo bien! ¡Lo que está haciendo es digno de ver! ¡Ver para creer! Una pareja de guardias civiles apostaba en una chiquidad El almejero pasaba, no se percataba y no lo saludó ¡Ssssssssss! ¿Tú no sabes dar las buenas noches? ¡Faa! Lo tuvieron dando vueltas, pimpara, pimpara, pimpa, pam, dándole la buena noche, pimpara, pimpara, pimpa, pam, y el gitano que gritaba, ay, carmera, ay, mi muera, hasta las claras del día, pimpara, pimpara, pimpa, pam, los civiles no se iban, pimpara, pimpara, pimpa, pam, dándole la buena noche, y el gitano bueno diría, y otra vez para el cuartelillo, pimpara, pimpara, pimpa, pam, pam, Gitano, ¿qué pasó? Su primo, se está el meazón para su casa. Buena, ¿qué? ¿Están puestos derechos como una jara? Su primo, yo entiendo ese programa. ¿Jara? ¿Y Sedal? ¡O tanto Dios! Las sanidades gratuitas y universidades. Nada de nada. Privatizá. Que la gente cobe la ambulancia para ir perco a comprar. ¡Hay que ahorrar! Y los rojos están controlados. Hay uno con la cejita así. Y un sucio comparto acertando al supermercado y pegándole a las cajeras. A ese lo he visto yo en un taxi pirata. No, mi Excelencia, ese es el barba. ¿Y cuál es lo que es Rajoy? ¿Qué barba más siempre corta? ¿Qué persona más educada? Que si tú pasas por su lado y no la has visto, ¿qué hace? ¿Para que lo vaya a saludar? Todo me entristece. Cuando está triste le doy sentencia para que la pueda firmar. Francisco, alegre, lloré. Francisco, alegre, llorá. Mi Excelencia, que tiene cuidado que los rojos están firmando la ley de la memoria histórica. ¿Qué? No me acuerdo de nada. O, doctorio, me encuentro con ánima de ensayar discurso de Navidad. En este momento de prosperidad es que los precios de las latas de alcachofa son 0,60. El calabací son 0,50. Y el turrón. ¡Qué delicioso! El turrón es duro y a chuparlo, casi dura esta fila de año. Me ha salido el viejo, doctorio. No duraste la vida. Hablando de polvodones, hombre de Juan Carlito, ¿qué te traes? Te pido perdón por lo de mi hija y mi yerno. Te pido perdón por no pasar por el taller de la seguridad social. Te pido perdón por casar en el santo Hermos Juana. Te pido perdón de la única forma que sé. Perdón, no volverá a pasar. No me quite la paga. La excelencia, que es el que tiene un plomillazo en la cabeza abajo, no se puede ver. Por nieto más tonto, se lo dio en el pie, lo enseñó a disparar en Marisalá. Cuando suque toda la verdad. Doctorio, el ataque para Samba atrás. O Doctorio, este tonto nos trae la democracia. Ya te dije que era tonto, que todos los polvos han sido tontos. Aunque para el dinero nunca ha habido tontos. Pues yo toqué de ahí. Y ahora es tarde. Dame. Demasiado tarde. ¡Ay, el viejo! A ver cómo saco las ollas del país. Toma la tarjeta del sino caudín. Desde que lo he triscao, es un pingo. ¡Ay, el viejo! O Doctorio, no te veo, Doctorio. ¡Azú, piso, esto no tiene! ¡Cámbé! ¡Cámbé mi pedo, ¿dónde está? ¡Ay, el viejo! O Doctorio, veo un mi amigo dictador que vienen a buscarme. ¡Hille! ¡Qué hay, Hille! Mufolini, Antonio Agrao, está pa' colado. O Doctorio, bueno pensando en la patria. O Doctorio, que mi nieta no vaya a mirar quien baila. ¡Bim, bam, bum, bim, bam, bum! Estalló su corazón. Un sobrino que le dio la democracia. Y con mi piedu no dirá. Que te debemos libertad. Cuando solo es realidad. Terro con otro collar. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Bíjalo! ¡Cámbé, coño, que está tu marido de cuerpo presente! ¡Bim, bam, bim, bam, bum! Estalló su corazón. Un sobrino que le dio la democracia. Guarden silencio, callen señores, que duerme el viejo. Perdió en el baúl de su viejo recuerdo que muerto el viejo. Volvió a los carnavales aquí en febrero. ¡Qué disparate, qué disparate! ¡Que no pueda mi abuelo! ¡Y pilar su sangre! La finita, negidita, la alegría, apurecía, la gente a remolinar. La hamburguesa se ha vuelto loca, golpeando con su copla en mi viejo carnaval. Y cuando, y los parceros, se me vienen al recuerdo, esos viejos compañeros que ya nunca volverán. Mientras cuelgan tus barcones, serpentinas de colores. ¡Ole! ¡Vieole! ¡Mueble con olí llorar! ¡Bien, mi prima! ¡Bien, los picos! ¡Bien, los picos! ¡Gracias! ¡Gracias!